Música Creo que la principal idea con la que llegan es que están viniendo a un hotel boutique que les va a brindar un servicio personalizado. Todos los huestes buscan comodidad, sentirse mimados y la mayoría de ellos se va con esa idea. Me siento muy cómoda realizando este trabajo y creo que todos se han dado cuenta de la comodidad que siento trabajando aquí, sobre todo los huéspedes cuando hacen su comentario en el TripAdvisor. No es solamente un hotel que te vende habitaciones, te vende servicio y te vende servicio personalizado. Más allá de un check-in, de un check-out, ayudarlo en lo que requieran. Tienes el hotel, el parqueo, el spa, el restaurante y creo que lo tienes todo aquí, incluso el teleférico que está prácticamente al lado. Atento Eduardo, por favor a la habitación 510, tenemos un problema de calefacción y la habitación tiene una reserva. Lo más importante de mi trabajo es dar solución a todos los problemas que se presentan en el hotel. Buscan comodidad, accesibilidad a todos los servicios que estén en buen estado. Mucha amabilidad. Para mí un gracias o verle la sonrisa, saber que le he podido ayudar al huésped es suficiente. Va a tener una experiencia bien bonita, tiene gente amable, es un lugar bien calientito. Los detalles, los detalles que nosotros tenemos hacia los huéspedes. Y nosotros hacemos la diferencia, no solo por la comodidad que tiene el hotel, nosotros como personas, la calidad que podemos dar en nuestro servicio.